¿Qué es el Congreso Nacional? La Unidad Nacional de la Población Indígena de Panamá Hoy hace 51 años que nosotros nos reunimos aquí en Alte de Jesús Y que hoy lo estamos celebrando Y estamos hoy aquí en Alte de Jesús Un lugar pionero de la lucha del pueblo nuevo buble Toda vez que en este lugar se celebró el primer Congreso Nacional en 1969 Y por otro lado también estamos celebrando el primer Congreso General En esos tiempos se llamaba Congreso General Guaymí Que se celebró en 1979 en Canquitú, Región y Escribo Ante la boca del toro Y también por qué no mencionar que el resultado de toda esta organización de los congresos Recibimos entonces la firma de la ley 10 que escribió la comarca de Noruegulé hace 23 años Es el motivo por el cual nosotros estamos aquí Y hacemos un llamado solidario a todas las poblaciones del continente americano Porque esta tierra es nuestra El continente americano es nuestro Y sabemos también que todavía existe mucho problema a nivel de la población indígena Por la cual nosotros nos solidarizamos Y apoyamos y hacemos un llamado para que se integre Y nos llamaron un solo equipo a nivel continental Para luchar para defender nuestros derechos También pues quiero resaltar y hacer el llamado al gobierno de Costa Rica Que por favor la población indígena de Costa Rica Hay que darle su estatus legal y el respeto Porque creo que nosotros lo único que pedimos es el respeto A la población de los gobiernos y a los pueblos Para que haya igualdad de derechos Radio Temblor Internacional Plataforma de convergencia de medios libres Autónomos, comunitarios, alternativos y aliados